Él es Gordon Agrippa. Encantado. Nunca sabes qué es lo que está pensando, pero es un buen tipo. Ella es... Vanessa Enoteca. Se vuelve molesta al beber, pero es una buena chica. Yo jamás molesto a nadie cuando bebo, Finral. Oye, Asta, es una aldea pequeña y remota, ¿no es así? Sí. Tiene mucho mérito que alguien de tan lejos entre a una orden de caballeros. Gracias por ver el video.